muy buenas chicos soy y ahora bienvenidos al directo y bueno los que estéis viendo el vídeo diferido por youtube pues también bienvenidos al vídeo y vamos a hacer una una horita y media aproximadamente de directo en el que bueno entre otras cosas vamos a ver un poquito lo que sería como empezar a jugar ya lo expliqué el otro día bueno ya subí un vídeo pero voy a intentar hacer un poco explicar algunos conceptos ya un poco básicos del tema de cocinar y tal hacer juegos y demás al principio creo que esto funciona bien si vais entrando en el directo y bueno vamos a hacer como os digo empezaremos haciendo un juego luego iremos a equiparnos supongo que en una hora y media que voy a estar me va a dar tiempo a todo y bueno estamos en el mageco mageco spanish server vale es el servidor que hemos montado nosotros con cordobita gamer que os dejo el enlace de su canal aquí en la descripción y con maxi gamer por eso ponen mageco vale así que nada vamos a empezar estamos aquí vamos a conectarnos al servidor vamos a conectarnos al servidor y vamos a conectarnos al servidor Y bueno, yo en principio ya lo que es en el servidor, tengo algo de equipo ya, o sea que tampoco estoy muy verde, pero bueno, lo que vamos a hacer va a ser salir ahora desde mi casa en el juego. Voy a dejar todo lo que es el equipo que no necesito y nos vamos a ir directamente a eso, primero a hacer un fuego y cocinar, que esto es lo más básico del juego. Ahora cuando le dé la gana de conectarse, que no sé qué le pasa a esto, que va súper lento, vale, ahora. Vale, entonces yo aquí tengo mi cofre y vamos a dejar aquí dentro del cofre pues lo que no necesito. Lo que pasa es que en realidad creo que lo necesito casi todo, pero esto lo voy a cocinar ahora. Llevo la pistola, que eso es importante, porque si no... Nada, asunto. Y bueno, vamos a... Antes de nada, aquí hay un coche, va a ser el coche que me voy a llevar luego. Entonces vamos a buscar un árbol. Para cortarlo pues vamos a necesitar una sierra, que bueno, en mi caso yo he encontrado una que la he podido lutear, es esta de aquí, la sierra. O bien, nos podemos craftear pues un hacha con piedras. Con esto podríamos cortar un árbol o hacer un hacha ya de piedra. En fin, aquí siempre os va a decir lo que necesitáis. Necesitaréis una piedra, dos palos largos y la cuerda. En cualquier caso, cogiendo piedras os podéis craftear un hacha. ¿Vale? Siempre os podéis craftear un hacha. Como veis aquí. Bueno, necesitaréis dos piedras grandes de estas. Y bueno, las piedras ya sabéis que están normalmente por aquí por el suelo. A ver si encontramos alguna. Y aunque yo no la vaya a usar, pues la craftearía. Para que vierais... Mira, aquí creo que hay. Por aquí deberían haber. A veces cuesta un poco de encontrar. Aquí hay, mira. Vale, aquí en este momento... Vamos a Inventory. Mira, aquí tengo dos. ¿Vale? Podríamos coger dos. Dos piedras, irnos a crafting. Y ahora craftearíamos... Lo que es el hacha. ¿Vale? Entonces ahora si nos vamos aquí, cogemos y pues bueno, ahora tendríamos... Nuestra hacha. ¿Vale? Yo en mi caso, pues como tengo la sierra, no me la voy a llevar. Así que la dejo ahí. Pero bueno, en principio, como os digo, con eso craftearíamos el... El hacha. Luego necesitaríamos cuerda. La cuerda la podemos llegar a sacar de la ropa. De hecho, también si miramos aquí, pues está la cuerda. También con las ramitas, ¿vale? Podéis sacar una... Podéis sacar con... Bueno, con la piedra del hacha que tendríais y cinco palos de estos largos. Bueno, pequeños, perdón. Podéis hacer una cuerda. Y ya solo os faltaría el palo para hacer el hacha. El hacha con mango. Yo en mi caso tengo la sierra esta, que me sirve igual para cortar. Por aquí he escuchado algo, que no sé si será un jabalí. Que si hay un jabalí o algo cerca por aquí me va a venir bien también. Aunque tengo ya carne para cocinar. Entonces, para no tener que cargar cosas, si os ponéis cerca del árbol que habéis cortado y os vais a crafting y os buscáis la hoguera, la podéis poner aquí cerca. Y ahora si le vais dando a la F, os va a rellenar la hoguera con lo que falta, ¿vale? Que en este caso me faltaría un palo largo. Que no hay más. No hay más por aquí cerca. También podéis cortar un arbusto. Que también puede ser que os salga un palo de estos largos. Vale, buscáis en el suelo. A ver cuál es el... ¿Ves? Este es largo. Os lo podéis coger en las manos. Venís aquí. Le dais a la F. Y en principio, no sé por qué, ahora no me lo coge. Vale, puede que sean palos pequeños. Vale, sí, son palos pequeños. Me he equivocado. Bueno, vamos aquí. Miramos en Inventor y por aquí tiene que haber alguno corto. Mirad, este. Lo cambiamos. Y ahora sí. Ahora tendríamos ya lo que es el... En principio creo que ya estaría. No, me faltaría un trapo. Y bueno, el trapo, si no tenéis nada a mano, pues siempre os podéis cargar una prenda de ropa. Por ejemplo, yo me voy a cargar los calzoncillos. Le damos aquí. Al final todo sirve en el juego este. Vale, ahora habíamos cortado lo que son los calzoncillos. Cogeríamos los trapos. Que además no los vamos a llevar porque para lo que vamos a hacer ahora a lo mejor nos hacen falta. Y ahora sí tendríamos el fuego listo, ¿vale? Entonces ahora habría que encenderlo. Y para encenderlo tenemos que usar el taladro. Que este mío no sé por qué no funciona. Vamos a guardar por aquí. Y vamos a hacer otro. Y para hacer el taladro de fuego, pues tan fácil como... De nuevo, nos venimos donde tenemos las ramas. Vamos a crafting. Y aquí lo tenemos. Vamos a craft. Vale, ya lo tendríamos. Nos lo metemos en nuestra bolsa. Este aquí si queréis lo podemos tirar. Y otra cosa que podríamos craftear es el pincho para cocinar. Que creo que era este. Hay uno por aquí. Vale, me van a faltar... Me van a faltar... Cosas. Igual este no es el tema, ¿eh? Y de aquí, a ver, cosas que podría cocinar. Pues antes me he hecho uno, pero ahora estoy dudando. Que no sea que nos falte algo. O sea, que es dejar. Vamos a ver si puedo cortar este. Y a ver si ahora nos lo dejarán... No, no me lo deja hacer. O sea, que algo me falta. Yo antes he hecho varios. Y ahora no sé por qué. Quizá porque no llevo carne. Puede ser. También podríamos hacer este. Vamos a hacer este. Mira, craft. Este sería para colgar piezas de carne. Vale, ya nos lo habría crafteado. Lo cogemos. Y ahora aquí en la hoguera. La inventory. Lo tendríamos aquí. Lo que no sé muy bien es cómo... Cómo ponerlo. A ver. Si veo de alguna manera... Pick up. No sé muy bien cómo funcionaría esto. Lo voy a probar, pero... Me da la impresión de casi no. Bueno, lo que sí podemos hacer es encender el fuego. Como hemos hecho el arco, le damos al light fire. Vale, ahora se habría encendido el fuego. Estaba muy bien también cuando estáis mojados. Y el tema de la carne. Vale, aquí os sale la opción de chop. Esto es para cortarlo, ¿vale? Porque llevamos aquí el pollo este que me he cargado antes. Hay que hacerlo trocitos. Quizá por eso tampoco podía hacer... Vale, y ahora tendríamos la carne. Y ahora lo que no sé yo... Vamos a ver si podemos craftear. Ahora sí, mira. Vale, craft. Le damos a craft. Vamos a hacer el palo este típico con el que pinchar la carne. Que es más fácil que el otro. Vamos a inventory. Lo cogemos. Y nos da la opción ya de comer todo. Porque ya representa que nos lo ha cocinado. Le damos a comer todo. Esto lo vamos a ver también aquí en metabolismo. Aquí veis todo lo que os habéis comido y todo lo que habéis quemado. Que en este caso pues yo he quemado más de lo que he comido. Así que me toca alimentarme. Y luego también nos dice por lo que tenéis los valores de proteínas, de azúcar, etc. Y por otra parte nos quedaría esto. Que también nos lo podríamos comer. Pues en teoría no sé si esto nos sentaría muy bien. Yo me lo voy a comer. Y que sea lo que Dios quiera. No, no quiere comérselo. Bueno, pues entonces lo vamos a tirar. No me lo voy a llevar porque no me sirve para nada ahora. Vamos a tirar esto también. Las vendas nos las quedamos aquí. Podríamos ahora cortarlas para hacer vendas. Las recogemos. Lo que no sé si se pueden llegar a acumular. Creo que no. O sí. No sé. No sé si llegan a acumular. Bueno, nos vamos a llevar tres. Que yo creo que con tres ya me basta. Esto lo tiramos. Y nada, había escuchado un animal por aquí. Pero ahora no lo veo. Estoy mirando si hay algún tipo de pajarraco por aquí. O algo que se pudiera casar. Pero no veo. No veo nada. Esto sería en cuanto al tema de la comida. Para ir rapidito. Por aquí hay algo, creo. No, esto es basura. Y luego el tema del pozo. Aquí también podríais beber agua en los pozos. ¿Vale? Le dais a F. Y otra cosa importante. Porque también está el tema de la hidratación. Que es este valor que veis aquí a los pies del muñeco. Ya veis que ahora se ha hidratado. ¿Vale? Vamos a beber un poco más. Vamos a intentar ir bien comidos y bien bebidos. Y luego pues tenemos el vehículo. El vehículo este, bueno, está medio tronado, como veis. Pero bueno, vamos a ir a la presa. Que está en C2. Veis ahí el lago. Entonces vamos a llegar hasta allí. Y allí vamos a intentar lootear. El coche está medio tocado, pero bueno. Y luego pues siempre también por el camino. Pues si veis alguna cosa que os pueda servir. A veces yo cuando veo un zombie que está bastante bien equipado. Me lo intento cargar. O algún animal que veáis que podéis cazar. Que os sea factible cazarlo. O incluso si veis algún otro vehículo que esté mejor. Pues que por ejemplo el que llevo ahora. Que está hecho una mierda. Pues lo podemos cambiar también. Bien. Bien. Creo que vamos bien por aquí. Sí. Voy a parar aquí un momento. Voy a poner la webcam. Vale. Pues nada. Vamos a continuar por el camino. Algo ha pasado aquí. A ver ahora. No se me movía la cámara. Ahora sí. Vale. Al saltar el escritorio pasa. Y lo del coche que se os apague y tal. Pues también es totalmente normal. Lo pasa con todos. Yo pensaba que al principio. La primera vez que me subí en uno. Pensaba que era que estaba roto. No. Son todos. Incluso de nuevos. No sé si en futuras versiones van a hacer algo que se pueda arreglar. Hay que mirar porque no sé si el camino de la presa es este. Otra cosa importante porque por aquí también los caminos de tierra. El coche se os va a ir un montón. Mira aquí creo que hay un zombie. Me ha parecido ver. A ver que no me equivoque de camino. Al principio vamos bien por aquí. Sí. Y bueno la presa es un sitio donde os podéis equipar bastante bien. Pero tiene truquillo. Vamos a intentar. Yo no he ido nunca. Se ha llegado a la puerta pero no he llegado a entrar nunca. Vamos a ver si me puedo cargar a este tío. Hay que huir. Corre. Corre. Me ha dejado tocado el cabrón. El problema es que así podemos atraer más zombies también. El problema es que esta pistola solo tiene una bala. Entonces es una putada. Ya está. Bueno entonces ahora importante. Vamos a curarnos las heridas. Antes de que nos muramos. Aquí de. De los viajes que nos ha pegado el cabroncete. Y creo que ya en principio no tengo más. Vamos a saquearlo a ver que tiene. Es una putada porque vamos a llegar mal ya al. Vamos a equipar esto. Los pantalones en principio yo no los tocaría. Que los que llevo ya están bien. Y el calzado. Bueno. Me voy a quitar las botas al zombie. Y no lleva nada más. Y la única putada es que bueno. Nos hemos quedado tocaditos. Vamos a recargar el arma. También llevo esta escopeta. Pero esta escopeta realmente para matar un zombie. Como que no vale mucho. Vamos a recargar el arma. Y la espada pues tampoco es que tengas ya mucha habilidad con ella. Entonces no. Se puede buscar por aquí. A veces hay comida. Pero bueno ha sido mala elección. Enfrentarme al zombie. Al zombie. Creo que hubiera ganado más pegándole un tiro de primera. Aparte que estos gordos son súper chungos. Pero bueno. Ahora que pienso también llevo. Llevo medicina. Me voy a tomar. Ahora que no es muy óptimo. Llegar así a la presa. Llegar tanto cao. Aquí porque bueno. El servidor es nuevo. Es el que hemos montado nosotros. Y no hay nadie. Entonces sé que. Difícilmente me voy a encontrar. Con nadie. Pero bueno. Voy a encontrar los robots que hay custodiando. Y esos pueden ser que me. Tendrán pupitas. Pero bueno. Vamos a ver si. Voy a llevar un poco de comida. Me va el coche. Vámonos. El camino sería el de la derecha. Yo me voy a meter un momentito. Porque al final este juego es de eso. En supervivencia pues tienes que andar buscándote la vida. Yo antes de nada me voy a meter aquí. Mayormente para ver si encuentro algo de. Vale. Eso que se oye es el dron. Que nos persigue. Y aquí hay una mochila. Pero bueno. Me sirve para nada. Porque la que llevo ya es más grande. Vamos a buscar por aquí. A ver si hay algo de comida. Esto es jabón. No sé muy bien. Supongo que el jabón a lo mejor es para lavarte. O yo que sé. Todavía no lo sé. Esto no sé muy bien lo que es. Le doy a equipar. ¿Qué pasa? Que lleva una careta ahora el personaje. Vale. Vamos a subir arriba. A ver si hay algo. Esto no me sirve para nada. Aquí hay una planta alta. Vamos a usarla también. Vamos a subir a ver. Unos guantes que por lo menos están más limpios que los que tenía. Que eran del zombie. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Esto aquí parece ser que es. Ah mira. Los caldoncillos. Que había perdido los míos haciéndome vendas. Pues ya tenemos caldoncillos nuevos. Vamos a entrar aquí. A ver. No hay nada por aquí. Esto tampoco me sirve para nada. Aquí tampoco. Más que nada estoy buscando comida. No estoy buscando otra cosa. Nada. Ya no me complico más con esta casa. Vamos a mirar la siguiente. Esto es una granja. Aquí poca cosa. Hay una pala. Esto no me sirve para nada. Y nos queda. Nos queda esta otra. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Aquí menos. Son tan de trabajo que no quiero. Porque me parece que los que llevo ya son de... Metal scrap. Esto vale para hacer armas y eso. Pero bueno. Donde vamos. Es para encontrar... Armas y demás. Pues la verdad que me da igual. Ahora mismo. Aquí no hay nada. Aquí, bueno. Tendríamos vendas. Que las voy a llevar porque ya llevo. Y por aquí en principio... Ya no hay nada más. Nada. Y gozo en un pozo. No hay comida. Vámonos a... Al coche. Tendré. Tendré. Y ya no hay nada. Tendré. A que no me equivoque ahora de camino Porque esto es No lo tengo muy claro Vale, ahora iríamos bien Por aquí Aquí en este camino seguro que zombies hay Pues normalmente cuando estás llegando Al menos hasta ahora Siempre que he jugado, siempre cuando estás llegando A algún sitio donde hay loot ¿Veis? Ahí tenéis un zombie encima de los gordos Vamos a intentar frugirnoslo No creo que tenga gran cosa Y también lo podéis trocear Que no entiendo muy bien para qué sirve Pero se puede hacer No sé muy bien cuál es la finalidad De poder trocear al Al zombie se ve que en versiones anteriores Te podías comer la carne Pero ahora realmente pues No sé Sé que puedes coger la cabeza Te la puedes llevar en la mano Pero no tiene mucho De hecho ya os digo que ahora mismo No te la puedes ni comer Antes se podía comer por lo visto Pero bueno, no tiene mucho Algo habrá que se puede hacer Sé que me parece que puedes coger la cabeza Mira, vamos a cogerla Me parece que se podía hacer Vamos a probar Y puedes dejar hecho como una especie de Como un palo ahí Con la cabeza clavada Lo que no sé si la puedes pinchar En el suelo yo he visto alguna zona Donde hay cabezas pinchadas Vale, ahora lo vamos a ver Me parece que si vamos a crafting Veis aquí Vale, y lo podéis plantar Pues por ejemplo Lo plantamos aquí No sé que nos falta ahora Nos falta un palo Vamos a cortar esto Voy a caer un palo Voy a caer un palo Teoría aquí lo que nos falta es Lo que es el Buden Spear Ah, vale Hay que hacer una Hay que hacer una danza Son tonterías Pero bueno Veis, aquí se queda Y bueno, esto hay gente Yo lo he visto Lo vi en una casa Era como un trofeo O sea, es como gente Que se pone un trofeo ahí Supongo que debe ser Más bien eso No creo que tenga Ningún otro sentido O no es el que sea Para atraer otros zombies O para espantarlos No lo sé También puede ser Que serva para espantarlos No lo sé Y bueno, ya estaríamos llegando A la presa Creo que lo que es el atajo Tiene que ser Yo creo que era por aquí Por la izquierda Efectivamente Aquí hay un atajito Que yo creo que va a ser mejor Que lo subamos a pie Dejar el coche aquí Pero luego hay que cruzar la presa Bueno, yo voy a dejar el coche aquí Vamos a ver si Tenemos suerte A ver si hay comida también por el camino Porque hace un momento Me está diciendo que tenía hambre Ahora ya pistola en mano Sobre todo si estáis Porque como os digo El servidor es nuevo Y de momento solo estamos jugando Tres personas O cuatro Y entonces bueno Es eso, ¿no? Que como es nuevo y tal Pues no hay mucha No hay mucho peligro De encontrarme a otro jugador Bueno, siempre es importante Venir preparado Voy a con la pistola cargada y todo Porque aunque no nos encontremos Otro jugador Lo que seguro que no podemos encontrar Es un zombie De hecho ya lo veis Que allá abajo hay un zombie Lo que no sé dónde está el robot Que vigila Está aquí arriba, ¿veis? Pero no nos ve No sé si está bugueado En cualquier caso Voy a seguir el camino Como si Me da la impresión De que esté bugueado Porque no lo veo moverse Entonces por lo que me han dicho Tengo que ir por aquí Tendré que salir por allí Y por abajo Porque luego ya Volver por aquí imposible Tendré que volverme por allí Y salirme Luego me tengo que cruzar El río otra vez En fin El robot está bugueado Desde luego, ¿eh? Porque no se mueve Pues eso es porque Como no detecta Movimiento Por aquí debería haber otro Creo Sí, ahí hay otro Pero también está Está quieto, ¿eh? No se mueve No se Y jugármela De momento voy a hacer El camino que he visto Que era un poco chungo Porque era venir por aquí Luego hay que ir bajando Con mucho cuidado De no De no despeñarse Lo que me tiene mosqueado Es lo de que no se muevan Los robots No sé si es normal Lo veo raro Y luego yo Por lo que he visto No sé si continúan Por aquí A probar Pero por lo menos Desde aquí La despeñada No es muy grande Yo lo que he visto Es que bajaban Por aquí Creo que me da miedo Sí Pues funciona Perfectamente Vale, ahora sí Que nos ha visto Ah, no nos ve Vale, perfecto Así que ahora Lo que hay que hacer Es correr Que no nos vea Porque como nos vea Nos mata Vale, aquí no hay nada 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 por aquí Pues empezamos bien Ahora empieza a patrullar Ahora hay que irse con cuidado O sea que vale Se activan cuando Cuando nos acercamos Va por aquí Joder, pues que bien Vale, ahora sí Nos ha encontrado ya Un cargador Que bueno Ya veremos Es para una K7 Y por lo que hay que irse con la K7 Y por lo que yo he visto En los vídeos Bueno, aquí habría más loot También Lo que pasa es que vamos a ver Si no nos ve desde ahí El puñetero robot Vamos a hacer toda la limpieza Vale, aquí nada Hay un coche incluso Lo que pasa es que bueno Para la huida Para aquí tenemos más cosas Mira, tenemos munición Tenemos un casco militar Que lo vamos a equipar Tenemos unos guantes Que también son mejores Que los que llevamos Por aquí en principio El puñetero robot No se ve Aquí no hay nada Nada Aquí tenemos otro Cargador de AK-47 Lo que pasa es que Me parece que están vacíos Diría yo Son el 0.30 No sé si esto quiere decir Que están cargados Bueno, me faltará la munición Entonces lo que voy a hacer Es tirar esto No sé si esto se puede No Es que no sé la munición Que lleva Vale Por aquí hay más cosas Vale, pues no hay nada El coche no sé muy bien Si es que te sirve Para huir de aquí Yo no me fío Así que yo lo que voy a hacer Es salir No sé si tengo una herida Porque Fatch wound Sí, me he hecho una herida En algún momento Me ha dado algún disparo El robot O algo Algo raro hay Porque Vale, por otro lado Me está pidiendo Que tiene hambre Me voy a comer La última panocha Esta Porque no llevo nada más Me tomaré unas vitaminas También Y nada Nos vamos a subir arriba Ojito Con tocar la tecla Espacio Porque os caéis Y os morís La única forma De subir Es esta No hay más rápida Que yo sepa Lo he probado Pero siempre sube así Vamos a asomar Con cuidado Aquí arriba No creo que Que nos llegue A ver el robot Pero Vamos a ver Lo que hay por aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada 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 Voy a intentar Asomar Vale La salida Es lo que os decía Salir por allí Lo que pasa Que antes de nada Me gustaría entrar aquí Supongo que aquí dentro Tienen que haber cosas Lo que pasa Que no sé Tampoco Vale Tenemos otro cargador Que tampoco nos sirve Tampoco Tampoco Bueno Aquí ya hay Tactical sweater Equipar Y esto nos lo llevamos Para aquí No sé si estas balas Sirven para la AK-47 Que si Pero ya tendría balas Ya solo me faltaría Tener el arma Mira aquí hay una Deagle de estas Creo que es Esta la vamos a A meter Si nos cabe aquí Lo que pasa es que no tendremos Era munición Ni tendremos cargador Ni nada Pero bueno No la vamos a llevar Esto Una flecha Todo lo jodido Será llegar hasta allí Y engañar al robot Porque ahora Para bajar hasta aquí Bueno Ahora me toca Volver a bajar Y a ver si soy capaz De encontrar La entrada Al edificio Porque en el edificio Tiene que haber de todo Lógicamente Entiendo Vamos a bajar Los contenedores Ahí yo no lo he probado Pero igual se puede entrar También No lo sé Vamos a probar Ahora Ahí yo veo un zambi Ahí está el robot Hay que ir al loro Porque como nos vea Nos cruje Vamos a probar Por aquí detrás Por aquí Al principio No se ve ninguno Vale De puta madre Pues cerramos puertas Chatarra Aquí no hay nada Más chatarra Más chatarra Una gorra Que no la quiero Para nada Chatarra Me iría bien Es encontrar La AK-47 Pero Nada Un cuchillo Una bayoneta Nos vamos a llevar Más chatarra Yo sé que el arma La vamos a encontrar Algo tenemos que encontrar Porque Helmets Nada De aquí la gente sale equipada Así que Echaremos paciencia Y algo encontraremos Clavos Nada A mí lo que me interesa Los clavos Los consigo en cualquier sitio A mí lo que me interesa Es Una armónica Nada Ya tengo una Por ahí Una caja De herramientas Lo que pasa Que no me va a caber Ah bueno Sí Me cabría Aquí No Aquí no Aquí sí Voy a llevar La caja De herramientas Las herramientas Las tijeras Que ya tengo Por ahí Un clip Un vendaje De emergencia Más mierda Más mierda Aquí unas botas A ver si dije La AK Está por el suelo Yo no la he visto También puede ser Aquí en principio No hay nada más Bueno Como no encuentre algo Por aquí arriba En principio No Saltar ya no me atrevo A saltar Porque cada vez que te saltas Te haces polvo Con algo Y vamos a echar Un último ojo Por aquí Porque no he tenido En cuenta Eso que os digo Que a veces Se quedan Las armas Están por el suelo Ah Esto ya lo había abierto Aquí no hay nada Ni AK Ni hostias 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 Ahí hay un polvorín El problema del polvorín Con un polvorín Una especie de edificio Pero el problema es que a la que me acerque ahí Me van a ver Aparte he visto antes un zombie O sea que Ir allí sería muy arriesgado No sé si por aquí quizá Vamos a mirar Me llegaría a encontrar algo Yo no veo nada Vale Un poco que ahora el cabrón del robot está aquí Entonces irme para allí Bueno vamos a esperar a que se tire Vale se ha tirado Aquí no hay nada Esta me interesa No hay nada Gracias Gracias Está fea que se dé la vuelta y se vaya para poder entrar en este Y luego habrá que pirarse por aquí Si me voy a dejar a que me asome me va a ver Esa es mi última oportunidad es... ... 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 Una botella de agua, esto siempre va bien Vale, ahora vuelve Vale, vale, vale Uf, me ha ido justo, eh Bueno El problema es que luego hay que salir de aquí De aquí no hay una mierda, tío Yo he visto vídeos de gente venir aquí y salir Hasta arriba, tío Yo lo que quiero es la puta acá y no la voy a encontrar Qué rabia, tío Bueno, iremos buscando Que algo ¿Esto qué es? Hostia mía, para abrir cerraduras ¿Esto qué sería? Metal pipe Un momento me da bufa esto Un martillo que no lo quiero para nada Esto ya lo había mirado Aquí tenemos más munición Me la voy a llevar, obviamente No hay nada más, eh Bueno, vamos a prepararnos para correr Por aquí creo que tiene que haber otro robot Entonces hay que ir al loro Sobre todo que no nos vea ni aquel ni el otro Que no nos vea ninguno Porque de la que nos vea estamos muertos Encima estoy bastante tocado De salud Pues es que aquel de arriba seguro que nos ve O sea, en cualquier momento nos ve Entonces sí que voy a estar jodido Y esto de aquí supongo que se puede entrar Aquí tenemos munición Y nada más Aquí no hay más que Martillo, una sierra que ya tengo Lo que pasa es que a lo mejor está mejor que la mía La mía está casi mejor que esa A ver si hay alguna mierda por aquí Nada Vamos a ir de aquí Con munición y todo pero sin el AK, eh Son tornillos que tampoco me sirven para nada De momento Y me quedaría la última Tampoco hay una mierda, tío Nada Vendajes que me los llevaré Porque siempre pueden ir bien Más estos guapos Pero Aquí hay unas botas tiradas Pero a veces hay cosas tiradas por el suelo Y si no las ves Estas botas, yo las que llevo ¿Cuáles son ahora? No, me voy a llevar estas Así ya llevo casi todo el equipo militar Lo que pasa es que me va a faltar El AK me iría de puta madre Una mochila Pero ya tengo una Una mochila Creo que lo guapo tiene que estar arriba Pero bueno, ya lo hemos pateado Y ahí no hay nada Nos quedaría todo aquel lado de allí Pero también está complicado El meterse Esto no sé qué es Una camiseta militar Me la llevo Vale, se ha puesto malo Algo se ha comido que no Que no la ha sentado bien Ha cagado Esto de aquí Que no sé qué será Safety Pinbox Bueno, me la llevo Se van acabando las opciones Por lo menos aquí en esta zona Aquí ya Poca cosa nos queda que hacer Hay unas botas de Voy a llevar estas Y como creo que tengo espacio Voy a llevar estas Y me las guardaré ahí En mi En mi casa Y ya está Pero no hay nada Qué putada Es que subir al otro lado Ahora sería arriesgado Para volver a meterme En el edificio grande Pero claro Me voy a ir de aquí Sin nada Todo el mundo se va de aquí Con Con equipazos Me quedaría entrar En la zona aquella de allí Pero Entrar por la puerta Es complicado Y ahora ya el tema sería O cruzar a nado Porque claro Tengo el coche allí O cruzar Con la presa imposible Y a nado Me da miedo Palmarla aquí Porque este cabrón No nada Este no nada Y esto está muy profundo No sé dónde habrá Un puente Aquí Yo creo que no nada Por toda cantidad Porque Bueno voy a mirar Los controles Por si acaso Movement Combat Weapons Vehicles No sea que sea esta Lo que más que no sube Yo creo que lleva Tanto peso encima Que se hunde O sea que aunque me joda Me voy a tener que ir A buscar algún puente Que no sé Buah El puente está Tomar por culo O jugármela Y cruzar el río Y morirme En el intento Me la voy a jugar Creo que se va Se va Se va para el fondo Lo único que puede pasar Es que me muera Entonces me la voy a jugar Y ya está Si me muero Pues vuelvo No sé el rato Que aguanta esto Debajo del agua Ni si te da algún tipo De aviso Al principio Mira He llegado Vale Y el coche Mira Además tengo Que este tiene hambre Por aquí acabo de ver Un pajarraco Parece que está ahí Que se está meando Yo el coche No me acuerdo Muy bien Creo que lo he dejado Por ahí arriba Y ahora Mira 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 Perfecto Va a falta saber Donde ha caído Ha caído Ha caído por aquí Pero ahora no la veo Oh que putada Yo la he visto caer por aquí Pero es que ahora mismo Sismo no veo Piedras Piedras Nos quedaría La otra acción Pero este seguro Que nos ve No veo No veo No veo No veo No veo No veo Por más que aquí hay zombies y todo Hay demasiados zombies aquí Para uno solo No va a ser mejor que me tire No va a ser mejor que me tire Hay otras zonas Por ejemplo Podríamos ir Bueno voy a intentar llegar a otra Antes de desconectarme A ver si tengo suerte Porque desde luego la primera vez que voy a ir Mala suerte También puede ser que haya estado aquí Cordobita o alguien Porque Me consta que habían venido a lootear también Lo que pasa es que a lo mejor es demasiado pronto Y por eso no he encontrado nada Pero bueno Vamos a intentar llegar A otra zona que hay bastante buena A un bunker Hay que aprovechar que tenemos coche Voy a encontrar aquí un puto pájaro Sería cojonudo El problema es que este A ver si lo puedo enganchar por la carretera He fallado A volar A aquel de ahí no creo ni que le de Nada Si de cartuchos vamos ya mal A ver si viene alguno para aquí Que lo pueda A esta Esta yo creo que me la he cargado Esta sí Vale pues de puta madre Porque por lo menos Podremos comer algo Me lo voy a llevar Vamos a cortar un arbolito por aquí Por lo menos vamos a poder comer Por eso si no Este me está cantando Que tiene hambre A ver si podemos hacer una Una ojera Ahora lo que nos falta es hacer el taladro Y ahora me faltaría el palito este de cocinar Esto para hacerlo necesitamos Lo que pasa es que tendría que trocear primero la carne Esto no Ya estará cagado Stop Vamos a ver trocitos Los trocitos de comida ¿Dónde coño está? Desaparecido ¿Me he quedado sin comida? No, aquí está Vale, ahora sí Me tendría que dejar hacer el pincho Vale, ahora se pone a cocinar Vale, vale, perfecto Bueno, pues por lo menos Vamos a ver Vamos a ver cómo está ahora Comer ha comido Que ya es mucho Vámonos Continuar el camino Hemos dicho que vamos al Búnker No sé si me dará tiempo a entrar Porque me quedan 20 minutos De directo Bueno, por lo menos intentaremos Creo que sí Por lo menos a ver si tengo suerte Encuentro la puñetera Acá Que luego seguramente Me tendré que deshacer de cosas Porque voy bastante lleno Pero bueno Vamos al campo otra vez Ahora lo que no me acuerdo yo Es si el búnker Era este de aquí O este es el sanatorio Este nuevo Me acuerdo No sé si es el problema Cargo el coche Yo creo que el búnker no El búnker era Esto aquí es el sanatorio Diría yo No sé No sé No sé muy bien Lo que es esto Sí, esto es El puñetero sanatorio Aquí no me meto Prefiero irme al búnker Tampoco era muy difícil De entrar No, esto es para arriba Por aquí Hasta el primer desvío A la izquierda Que creo que es este Efectivamente Hay que hacer Esto es todo el caminito este El caminito se las trae Además por aquí Hay bastantes zombies también Normalmente El primer día que intenté venir Venía a pie Y era imposible Porque es que te salen zombies Por todos los lados Bueno, como va el tema De la... Bueno, yo luego lo miro Ya casi hemos llegado El problema de estos caminos Es que hay muchos zombies Y aparte si te lías a tiros Te pones a que te salgan más Y luego como los coches estos fallan tanto A ver Porque ahora no sé si era izquierda Izquierda, sí Esta es la parte chunga que os decía Me las he visto yo con Me las he visto con los zombies Para salir Por aquí normalmente en el camino Siempre hay algunos Vale, esta es la... ¿Sabéis lo que os digo? Ya hay zombies Me parece que hacen daño Los cabrones Opciones que tenemos Pues cargarnoslos Mierda Ya podemos correr El problema es que me van a salir 50.000 Mierda Ya me ha dado Hijo de puta El problema es que nos enganche Porque si nos engancha Ese es el problema Y cada vez que nos pega un viaje Y aquí Me pasa a mí que voy a morir Bueno, por lo menos ha muerto Mierda, puta, tío Estoy muerto, eh Me va a costar, eh Joder Bueno Joder No sé si tenía más pulso Acelerar el muñeco o yo Y de balas como vamos Porque ahora esa es otra Mierda, otro Vamos a ver si A lo mejor tenemos suerte Y todo Y no tengo ni que irme tan lejos Este tiene nada A veces tiene suerte Y llevan algo importante La carrerita que me he pegado Ha sido buena, eh Vamos a curarnos No me va a dar ni tiempo a entrar Porque queda un cuarto de hora Y yo lo que quería hacer Era entrar y salir Bueno, entrar me va a dar tiempo Y salir O bueno Lo demás es que con tanto zombie Como hay Me he ido lejos, eh Con la tontería Y luego otra cosa De balas como vamos Porque Bueno, me he quedado todavía No sé dónde coño me he ido, tío Me he ido Pues me He huido rato, eh ¿Y el coche? ¿Qué coño he dejado yo el coche, tío? Ah, en la puerta Menos mal Vamos a intentarlo de nuevo Vale, la entrada es esta Vale, hay más, eh Ya vienen Hijos de puta ¿Dónde están? Solo hay uno La puta Mierda Me estoy jugando demasiado Ya, eh Me estoy jugando demasiado Porque me van a venir zombies Por todos los lados Que puta Mira, hay más Joder Con la polla Los zombies, tío Este está muerto Está muerto ya Está muerto ya Joder, pues no me va a costar Entrar Me quedan 10 minutos, tío Voy a tener que jugármela Si quiero entrar Este tiene un cuchillo Pero no me ha sido para nada Este es un preso Ya ni lo Vamos a intentar ir a pie ¿Qué tal? Y si Me cago en la puta mierda De los zombies, tío ¿Dónde mierda está? Mierda, otra vez Joder Me van a dejar hecho polvo, tío Las corre No hay manera, eh Mierda, que no tengo balas, tío Joder Joder, hijos de puta Me van a matar Me van a matar Es que no tengo ni para huir, tío No puedo ni huir Ya, muerto Me cago en su puta madre Qué putada, tío Pues nada Tengo que revivir en el sector He perdido todo lo que había conseguido Todo por intentar venir a esta mierda Que es lo que os digo Es que es súper jodido Estoy cerca Pero claro, ahora no tengo nada Ahora estoy más jodido que nunca No puedo cortar árboles No puedo hacer nada Lo más que puedo hacer es Empezar de cero Hacerme un hacha Que es lo que os decía antes Empezar haciéndome un hacha Pero aún así no puedo cortar nada A ver si me puedo hacer un cuchillo Por lo menos No, si no lo habré cogido No soy tan tonto Que ni lo he cogido Me he sobrado la piedra Ah no, espérate Esto lo puedo coger en las manos Y ahora la hecha Que la he tirado Que sea así de listo Y nada, empezamos otra vez Casi de cero O sea, me toca Volver a hacer velanzas Y nada A los rudimentarios Por lo menos una Por lo menos una Porque No me va a hacer falta Esto sí me podría hacer Incluso otra Esto lo podría poner aquí No me deja hacer más Bueno Pues nada Aquí tenemos un buen poblado Para Para empezar En realidad tengo mi casa Y tal Pero bueno, ya iré Por suerte en la casa Me había dejado cosas Así que bueno El problema es que empezamos Otra vez con el mismo problema Joder Esto está petadísimo Me cago en la puta Me matan Me matan De aquí no hay salida Lo más Que puedo escaparme de aquí Es si los lío Y tampoco Estoy muerto Estoy muerto Joder Pero muerto Muerto, ¿eh? No te creas tú Que cualquier cosa Corre, cabrón Pero corre Ah, es que no puedo hacer nada Matar a uno Lo más que he podido hacer Calla, puto pueblo Tío Nada Tomar por culo Lo que no sé Porque no me deja Por ejemplo Refrescar en mi En mi casa ¿Sabes? Me dejará otra vez En medio Del culo del mundo Así que nada chicos Hasta aquí el directo Ya no sigo más Que ya no me da tiempo a más Nos vemos En el próximo vídeo Gracias por pasaros Y un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima